Atención, se viene un nuevo aumento en la tarifa de colectivos. Otro golpe más al bolsillo de los usuarios bahienses. Aumentos que se vienen dando consecutivamente casi cada dos meses. Sí, el último incremento había sido en mayo aproximadamente. Había pasado de 6,90 a la tarifa actual, a 7,95. Y ahora se viene un nuevo incremento que va a pasar por el Consejo Deliberante. Sí, lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante, pero ya está el estudio de costos y se desprende que se va a terminar aprobando. Una tarifa plana que va a subir 100 pesos, número redondo. Actualmente, 795 pesos y de aprobarse este aumento pasaría a costar 895 pesos. La justificación del municipio tiene que ver con esto que mencionabas del estudio de costos, con el incremento en general inflacionario de los distintos insumos, del combustible también. El estudio de costos arroja ese incremento de 100 pesos. Veremos finalmente si se aprueba en el Consejo Deliberante, aunque entendemos que estarían los votos como para que salga este incremento. Las dos categorías de pasajeros frecuentes, lógicamente, también van a tener un impacto en los valores. Los que menos van a pagar, los pasajeros frecuentes, que utilizan más de 60 viajes por mes, son los que más utilizan en colectivo. Van a pagar un poquito más de 671 pesos con la nueva tarifa. Claro, igualmente queda un boleto considerable, significativo, si es que es la categoría que más beneficios recibe, ¿no? Sí. Igual es un número importante. Y fíjate que la otra categoría de pasajeros frecuentes, que particularmente es la que mayor cantidad de usuarios tiene, que es la que tienen menos de 60 pasajes, pero más de 20 pasajes por mes, 805,50 por boleto. Bueno, muchísimo, ¿no? El valor del boleto en medio de una discusión a nivel nacional por la decisión del gobierno de quitar los recursos, ¿no? De quitar los subsidios al transporte que se empieza a tratar de resolver entre la provincia y el municipio, pero que deja estos incrementos prácticamente casi mensuales, ¿no? O semestran a dos meses y que generan un golpe duro en los bolsillos. Uy, con una diferencia muy grande con lo que sucede en la capital federal, que todavía sigue teniendo un boleto subsidiado. Sí, por ahora igualmente, porque lo están discutiendo también, ¿no? Bueno, sí, pero todavía lo tienen. Acá, a la provincia de Buenos Aires, se lo sacaron hace rato. Hace rato. Y encima, igualmente, por más de que quiten el subsidio, el valor sigue siendo más económico también, si lo comparamos con el interior del país, ¿no? Hay una diferencia ahí muy importante. Lo cierto es que en Bahía se va a ir casi 900 pesos. Reiteramos, la próxima semana el Consejo Deliberante lo va a tratar y en caso de aprobarse se espera que para finales de este mes o principio del mes que viene ya comienza a regir la nueva tarifa de boleto en nuestra ciudad cercana a los 900 pesos. ¡Suscríbete al canal!